¡Suscríbete al canal! En dos años ascendieron a segunda y a primera Orgullo de la provincia y de la región entera Sacando internacionales de su gloriosa cantera Mucho elche, mucho elche Juegas como un campeón Y los domingos la hinchada te aplaude con emoción Mucho elche, mucho elche Nunca pierdas la moral Mucho elche, mucho elche Hay que volver a saber a la final Mucho elche, mucho elche Juegas como un campeón Y los domingos la hinchada te aplaude con emoción Mucho elche, mucho elche Mucho elche, nunca pierdas la moral Mucho elche, mucho elche Hay que volver otra vez a la final Mucho elche, mucho elche Hay que volver otra vez a la final Hay que volver otra vez a la final Hay que volver otra vez a la final